Con la propagación de la pandemia de COVID-19 en 2020, gran parte de la Fuerza de Trabajo Mundial ha pasado a trabajar desde sus casas, uniéndose a cientos de millones de otros trabajadores que llevaban decenios haciéndolo. Hoy les presentamos el trabajo a domicilio de la invisibilidad al trabajo decente. Esta publicación busca conocer mejor el trabajo a domicilio y proponer orientaciones sobre políticas que puedan allanar el camino hacia el trabajo decente para los trabajadores a domicilio. La mayoría de los trabajadores basados en domicilio son mujeres. Antes de la pandemia, las mujeres representaban el 56% de todos los trabajadores basados en sus casas. En el caso de los teletrabajadores, es decir, aquellos trabajadores asalariados que desarrollan actividades a distancia deben velarse en especial por la igualdad de trato entre los trabajadores a domicilio y los que desempeñan tareas similares desde las instalaciones de los empleadores. Por otro lado, la introducción del derecho a desconectarse es una importante medida de política dirigida a limitar el tiempo de trabajo y a respetar los límites entre la vida laboral y la vida privada. Si quieres descargar este documento, puedes encontrar el enlace en la descripción de este video.